... Fue una grata conversación que tuvimos a raíz de los problemas que nos vienen a presentar de la salud que tiene la comuna de Wynn. El problema fundamental es un problema económico, he escuchado al señor alcalde, al jefe de la corporación y a la directora de salud con deseos de solucionar los problemas y más que solucionar los problemas económicos, solucionar los problemas de salud de la gente y eso es lo que a nosotros nos motiva. Hemos llegado a acuerdos con el señor alcalde, pese que no se llevo ningún peso como me dice él, pero de trabajar en conjunto para solucionar los problemas de salud. La brevedad, ir mejorando la calidad de la salud que estamos dando ahí, nosotros también nosotros tenemos un hospital, un hospital de Wynn y cómo trabajar en conjunto la atención primaria con el hospital y la atención terciaria como es Barroluco y el exequil González Cortés. Pero fundamentalmente yo quedo contento porque veo una persona que tiene deseo de hacer las cosas como corresponde. Esto va a permitir la relación más permanente en que el alcalde y el jefe de la corporación plantearon los problemas que tiene estructurales de financiamiento de la corporación. Una primera vuelta es pedirle ayuda al secretario en el sentido de caja y de probar un programa en la gestión. Pero además se dio cuenta del déficit estructural que tiene la corporación desde el punto de vista de la estructura de gasto de un personal. Yo creo que tiene un problema además de gestión bastante serio que espero que el alcalde y la corporación puedan enfrentar. Ángel Bozán, alcalde, planteó la decisión política de involucrar a otra parte de la municipalidad para poder pagar estos temas previsionales. Pero si uno considera que una municipalidad que tiene el doble de personas, tiene hoy día posibilidad de financiarse con los 3.500 pesos del per cápita más las otras transferencias, el que una municipalidad más pequeña tenga este déficit, creo que ahí hay un tema que va a haber que discutir muy seriamente en el Consejo y con los trabajadores. Nos vamos con la tranquilidad de que ellos recepcionaron, digamos, nuestro requerimiento, de que lo vamos a estudiar y lo vamos a trabajar de aquí en adelante durante todo el año, porque esto es un problema que no vamos a poder solucionar en un mes ni en dos meses. Pero sí está la voluntad de apoyarnos, porque obviamente ahí estamos en una misión conjunta que es darle una mejor atención y de calidad a los usuarios de Wynn. Los funcionarios y la comunidad de Wynn tienen que tener claro y tener la tranquilidad de que esta nueva administración, encabezada por el alcalde a nivel comunal y en lo que dice relación con la corporación que me correspondió dirigir, estamos haciendo gestiones para solucionar los problemas. Recibimos una corporación municipal sin plata, sin plata y con una serie de deudas. Y vamos a hacer las gestiones, no vamos a quedar tranquilos, porque precisamente como decía el doctor, queremos hacer las cosas bien y tenemos que ponernos al día con lo que está pendiente. Y vamos a trabajar en los próximos meses para ir solucionando todos estos problemas. Vamos a ser enérgicos en la búsqueda de las soluciones por una parte y por otro lado en la defensa de la salud pública municipal. Como dijo el doctor también, no nos vamos con ningún peso, vamos a seguir teniendo reuniones, pero existe toda la voluntad institucional de parte del Ministerio y del Servicio de Salud Metropolitano Sur también de acompañarnos, de asesorarnos, porque lo que tenemos en común es mejorar la salud, mejorar la salud que le otorgamos a nuestros usuarios. Tenemos que hacer varias revisiones de la situación en la que estamos. No vamos tranquilos porque conseguimos también el compromiso, el acompañamiento de las autoridades y vamos a seguir trabajando. No nos vamos a quedar tranquilos, como yo le he manifestado a los dirigentes. No nos vamos a quedar tranquilos, no nos vamos a poner a descansar, porque el trabajo que tenemos es ardo. Tenemos que recuperar la corporación y tenemos que recuperar la salud municipal de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!